Una asignación por 550 millones 292 mil 579.97 pesos captará Michoacán de la Federación para el Sector Educativo en el ejercicio fiscal 2018. A través de siete iniciativas, refirió Silvia Mendoza Valenzuela, delegada en la entidad de la Secretaría de Educación Pública. Y el programa que más recursos tiene para Michoacán es el programa para las escuelas de tiempo completo con más de 485 millones de pesos. El número de alumnos en suma para cada uno de los programas en donde podemos apreciar que tenemos 859 mil 319 alumnos y los docentes suman más de 36 mil 326. Agregó que la medida permitirá que planteles educativos de nivel básico puedan ofrecer a los estudiantes una jornada ampliada mediante la recepción de apoyos para insumos para la alimentación de alumnos y docentes, compensación al personal, materiales didácticos, entre otros. Le sigue el programa nacional de inglés con 22 millones 57 mil 173.33 pesos con meta de impacto en 40 municipios, 225 escuelas, 174 docentes y 31 mil 747 estudiantes. Por su parte, el fortalecimiento de calidad educativa tipo básico cuenta con 15 millones 507 mil 530.92 pesos. El programa nacional de convivencia escolar, 10 millones 147 mil 282 pesos. Programa nacional de becas tipo básico para madres jóvenes y jóvenes embarazadas sin estudios básicos concluidos, 8 millones 144 mil 910.64 pesos. Programa para la inclusión y la equidad educativa tipo básico, más de 8 millones 500 mil pesos. Cuestionada en torno del comparativo con el año previo, Silvia Mendoza mencionó que en 2017 se erradicaron 1.800 millones de pesos para la realización de infraestructura física educativa, presupuesto que se encuentra en proceso de ejecución. Respecto de los recursos asignados a programas, la delegada de Michoacán de la CEP expresó que en el último año no se produjeron variaciones significativas en la cuantía del financiamiento. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Fátima Amparo, Agencia Cuadratín.